Tórtola peruana, colombina cruciana La tórtola peruana es una pequeña paloma oriunda de Sudamérica, que se encuentra al oeste de los Andes en Ecuador, Colombia, Perú y norte de Chile. No se conocen subespecies. Los machos adultos tienen la cabeza y el cuello de color ligeramente azulado, mientras que la hembra y los juveniles son de color gris claro. Es un ave de las tierras bajas costeras, donde a menudo se la encuentra en los pueblos, parques, tierras de cultivo, cerca de los ríos y desiertos. A las tórtolas les gusta andar en parejas o en grupos, alimentándose generalmente en el suelo, acompañado de otras palomas y pájaros. Denominaciones regionales En Ecuador y Chile se la conoce como tórtola kikawa, en Colombia y Perú como tórtola peruana. Reproducción Suele anidar en árboles, tejados arbustos, a veces en el suelo y acantilados bajos. Pone de uno a tres huevos, los cuales incuba durante 14 días y las crías adquieren todo el plumaje del día 10 al 11 posterior a la eclosión. En cautiverio son tolerantes ante la presencia de otras aves. Sin embargo, en época de reproducción se vuelven un poco agresivas entre ellas. Si se las cría en un sitio lejos de su lugar de procedencia, se debe tener en cuenta que son aves exóticas que necesitan fuentes de calor y refugios, ya que no toleran las bajas temperaturas, así como un cajón de arena en donde puedan tomar sus acostumbrados baños de arena. Es una especie muy asidua de los parques de ventanilla, en donde se la puede ver emitiendo un trino característico ronco y seco. ¡Suscríbete al canal!